El cernícalo americano, Falco sparberius, también conocido como quilicho, alconcillo, alconcito colorado o cuyacuya, falcón común o quilico. Es una especie de ave falconiforme de la familia falconidae. Habita gran parte de América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Son de hábitat terrestre. La UICN considera a la especie como de preocupación menor. Es un ave muy utilizada en la cetelería. Su nombre científico viene del latín falco, que significa halcón, y sparerius del latín como un gorrión. Mide entre 23 a 27 centímetros de largo y 55 centímetros de envergadura, pesando entre 85 y 140 gramos. Es una de las pocas especies de rapaces que presentan dimosrofismo sexual evidente, incluso en el plumaje juvenil. Los machos, como es usual entre las rapaces y urnas, son de menor tamaño que las hembras. En su plumaje adulto tienen las cobertoras de las alas de un color grisáceo claro con puntos negros, y las primarias negras con puntos blancos. La cola es rojiza, con una franja negra en el extremo, seguida por puntas blancas. La hembra es de mayor tamaño que los machos. En su plumaje adulto tiene tanto las cobertoras del ala como la cola de un tono rojizo barrado en negro. Frecuentemente es observado solitario o en parejas. No forman grupos sociales, aunque pueden agruparse durante la migración en el hemisferio norte. En el hemisferio sur son estacionarios. Su dieta es variada y se alimenta de insectos grandes como grillos, sapos, salamandras roedores, aves pequeñas que cazan al vuelo y hasta de carroña. Cuando caza sobrevuelen en el mismo lugar con rápidos aletazos. Su canto es un clic 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 rápido y agudo, parecido al del chorlo gritón. Es un cernícalo que se está pidiendo algo porque su compañero o compañera se ha ido y aquí se ha quedado. El cernícalo está justo en el momento de la boca. Ocasionalmente emplean la técnica de atacar a sus presas desde una posición estática que mantiene volando. Esto origina su nombre común en español, que viene de cernirse, cernícalo de cernirse. Eso que parece que hace que es como una cometa que se queda estático en el aire, a mí me parece fascinante. Es común en los halcones, pero cuando los veo es extraordinario. Se quedan quietos en el aire buscando una posición y sin mover casi aparentemente las alas. Se quedan quietos como si estuvieran sujetando, como si fuera una cometa sujeta por un pavilo desde el otro extremo. Su vuelo es ligero, bollante y algo sinuoso. Su peso ligero hace que aún vientos leves los hagan cambiar de curso. En vuelo recto de punto a punto sus alas y su cola son delgadas y alargadas y tienen la forma de un boomerang o de una guadaña con las alas curvas hacia atrás, no dobladas o en ángulo. Donde las alas se encuentran con el cuerpo hay una ligera incidentación hacia adentro del borde delantero. Cuando planean, las alas largas y afiladas se extienden en ángulo recto con relación al cuerpo, con bordes continuos sin quiebres o plumas individuales difíciles en las puntas. Cuando se le ve volando a contraluz, el interior de sus alas se ve atigrado con rayas numerosas y delgadas, producto de puntos marrón claro en las alas alternados con el canela o marrón oscuro de fondo. Al igual que los demás representantes del género falco, no construye su propio nido, deposita sus huevos en cavidades de árboles o nidos abandonados de otras especies de aves. Frecuentemente utiliza oquedades creadas por pájaros carpinteros, tanto en árboles como en termiteros. También utiliza cajas, nido artificiales y están disponibles en su territorio. La hembra deposita de uno a cinco huevos moteados en el nido. El macho le aporta alimento y continúa haciéndolo al nacer los polluelos. Cuando estos aumentan su tamaño, la hembra también caza y aporta presas al nido. Se conocen 17 subespecies de falco esparberius, siendo dos las presentes en Perú. Falco esparberius peruvianos, al sudeste subtropical de Ecuador, Perú y el norte de Chile. Y falco esparberius cinamonimus, del sudeste de Perú, Chile, Uruguay y Argentina, hasta el archipiélago de Tierra del Fuego. Para este video nos basamos en el folleto Notas sobre Aves de Lima que escribí para Corlima en 1989. ¿Ya sabías sobre esta ave que vive en Lima? Así como este, hay muchos animales de diversos tipos a los que nunca les hemos prestado atención. Hablamos de conservar el ambiente, pero no sabemos nada de lo que queremos conservar. ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros. Y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas, que más que turísticas, son salidas de campo, son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza, para así poder cuidar el planeta de todo corazón. Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo sobre la maravillosa creación del Señor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Soy Daniel López Mazotti, el Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores, y me despido diciendo como siempre, bien preparados.